El diseño del celular es un diseño mucho más elegante, con un cuerpo de cristal, a diferencia del nivel anterior, el nivel anterior, es que aquí hablamos de un mayor desempeño dentro de la memoria RAM, que son 3 GB de RAM, con un procesador mucho más amplio de 8 núcleos. Luego de eso, estamos integrando lo que es el tema del Android, aquí trabajamos con el Android 7.0, y una capa de personalización que es el Android 7.0, es el nuevo de Huawei, dentro del smartphone, y a la vez el tema del rendimiento de la batería. Tiene un muy buen desempeño en celular, y puedo también, en este caso, trabajar al tema del smartphone y aplicaciones dentro de los smartphones, de esta manera, o para clientes que están familiarizados con la interfaz propia de Huawei, poder cambiar el estilo al estilo propio de la marca, ¿no? De esta manera, tendríamos el test list hacia los bordes, hacia la derecha. Algo nuevo, novedoso, también, es el tema de poder reproducir un video dentro de YouTube, ¿no? Lo que yo hago es, a la hora de ver mis videos, puedo deslizar y activar la doble pantalla. Esto es algo nuevo dentro de la marca, donde aquí yo puedo estar trabajando, digamos, mis fotografías, o ir pasando y a la vez ir reproduciendo mis videos en un solo tiempo, ¿no? Vamos a trabajar, también, tanto la cámara, el equipo, con una muy buena apertura de 2.0, 12 megapíxeles, que integramos el modo profesional en la cámara, ¿no? Esto te permite, puedes trabajar tanto el ISO, el balance de exposición, para poder sacar fotos mucho más completas, mucho más mítidas, mucho más claras, ¿no? Sí, un litera, que es rápido, pues el calzador de 8 núcleos, de 2.1 giga, que es la velocidad, muy rápido, va a dar un mejor desempeño al smartphone, ¿no? También contamos con el ultra ahorro de batería, que te permite, en este caso, vamos a entrar aquí en ediciones, vamos a entrar en el ultra ahorro, y vamos a entrar ahora en la batería, y lo que ya va a permitir aquí es, en este caso, poder agregar otro tipo de aplicaciones. Yo utilizo bastante, en el tema del WhatsApp o Facebook, poder ingresar y agregar la aplicación que yo desee, un ejemplo de esta manera, pues, y a la vez, optimizo bastante el rendimiento de mi cliente, porque va a tener más desempeño dentro de mi Huawei. Todo lo novedoso que trae este nuevo Huawei dentro del dispositivo, un señor compacto, súper moderno, con un desempeño súper amigable.